¿Sabías que se dice que Manuelita Sáenz le coqueteó al general José María Córdoba? Pero que este no le paró ni media bola. ¿Sabías que algunos insisten en que por esta razón, Manuelita fue la causante de la enemistad entre el Libertador y Córdoba, que terminó con el asesinato de José María Córdoba? ¿Crees que el Libertador mandó a asesinar a José María Córdoba? ¿O crees que fue el general Urdaneta, que era el ministro de guerra del régimen, quien lo mandó a asesinar? ¿O tal vez haya sido el general irlandés, que fue el antiguo edecán de Bolívar, Daniel Florencio O'Leary, quien motu propio lo mandó a asesinar? ¿O que simplemente fue el propio asesino material? ¿El teniente coronel, también irlandés, Rupert Hahn, quien actuó por cuenta propia? Quédate hasta el final y habrás despejado todas estas dudas. En septiembre de 1829, el general José María Córdoba, nada menos que el gran héroe de la batalla de Ayacucho, encabezó una rebelión contra el gobierno de Simón Bolívar. El 26 de septiembre, el ministro de guerra, que era el general venezolano Rafael Urdaneta, mandó a aplastar la rebelión y a restablecer el orden en el territorio antioqueño. Envió al general irlandés Daniel O'Leary al mando de una columna que estaba integrada por experimentados soldados venezolanos, pero los oficiales eran todos extranjeros. Seguramente el gobierno de Bolívar no confiaba en que ni los soldados ni los oficiales neogranadinos se atrevieran a enfrentarse al prestigioso héroe de Ayacucho. Córdoba se reveló porque quería volver a la plena vigencia de la Constitución de 1821. También conocida como Constitución de Cúcuta. Mientras que Bolívar pensaba que ese modelo estaba agotado y creía que había que fortalecer aún más el poder ejecutivo para poder mantener el orden público. Porque el objetivo primordial de esa primera constitución era que el estamento militar fuera tan tan fuerte para mantener la independencia del Imperio Español. Pero la realidad en 1829 y en 1830 era muy distinta de la inicial. Además que la Gran Colombia se limitaba únicamente a lo que hoy son las repúblicas de Colombia y de Panamá. Mientras que Córdoba era un idealista. Creía que el orden se podía mantener tan solo con la vigencia de nuestra primera constitución. Aprovecho y te recuerdo para que te suscribas a nuestro canal Historias de Adelina. Cuando las tropas del gobierno llegaron al territorio de Antioquia, Oleri se cuidó de mandar no una, sino dos embajadas o mensajeros de muy alto nivel pidiéndole a Córdoba que se rindiera. Pero el héroe de Ayacucho fue inflexible y respondió que solamente desistiría si se mantenía la constitución de 1821. No contento con esto, el general irlandés le pidió adicionalmente al obispo de la diócesis que hablara con Córdoba y le pidiera que se entregara. Pero este tampoco tuvo éxito. Las malas lenguas dicen que Oleri envió a estas embajadas sabiendo de antemano que Córdoba, con lo orgulloso que era, no aceptaría. Diz que porque quería salir de él, pues ya se había convertido en un problema para el libertador. Mientras que las buenas lenguas dicen que Oleri hizo todo lo posible para reincorporar a la causa bolivariana a un hombre que había sido tan pero tan valioso para la independencia. El irlandés no quería ser el causante del derramamiento de la sangre de sus compatriotas. Él se sentía colombiano. Y además, Córdoba y él eran antiguos compañeros de armas y como tales habían compartido muchísimas situaciones que los habían hermanado. Finalmente, los dos ejércitos se encontraron cara a cara a las 11 de la mañana del sábado 17 de octubre de 1829. Eso fue en el cacerío El Santuario. El ejército bolivariano, integrado por 780 curtidos veteranos, se enfrentaron contra la guerrilla de Córdoba, que estaba conformada por 370 jóvenes, novatos e inexpertos. Pero Córdoba se había preparado para combatir, más en otro sitio, mucho más favorable para sus inexpertas tropas. Pero Oleari se le metió por donde él menos lo esperaba. La estrategia de Córdoba era conducir al ejército gobiernista para que el combate fuera en Guatapé, pues necesitaba que la geografía del terreno le brindara una gran ventaja. Era la única manera para equiparar a su inexperta guerrilla, porque eso era lo que en ese momento era Córdoba al enfrentarse al ejército formal de la nación. Era una guerrilla peleando por una causa que para ellos era legítima. Pero estaba en franca desventaja. Itero contaba con algo menos de la mitad de los hombres, aunque lo peor es que eran unos soldados novatos, no tenían experiencia. Por eso necesitaba que el campo de batalla le fuera favorable. Pero Oleari se le fue por otro lado. Eso no se lo esperaba. Se le metió por donde hoy queda Granada y a Córdoba le tocó salir a su encuentro. En otros dos videos podemos narrar la vida de Córdoba y la batalla de santuario. Pero hoy solamente estamos hablando de su asesinato, que fue un magnicidio. Y como si esto fuera poco, afrontó otra desventaja adicional, pues al encontrarse los dos ejércitos, sus tropas, las de Córdoba, quedaron en la parte baja de una meseta, mientras que Oleari quedó encima. Sin embargo, el irlandés le dijo con voz muy potente, Córdoba, entrégate, no sacrifiques a esos pocos reclutas. Pero Córdoba le contestó en forma muy clara y contundente, Córdoba no se entrega a un vil extranjero, mercenario y asalariado. Primero prefiere sucumbir. Ni siquiera a los que defienden con mayor ahínco. La tesis de que Oleari quería a Córdoba muerto. Han podido explicar por qué el británico, si de veras quería asesinar al libertador de Antioquia, ¿para qué lo iba a invitar a rendirse en medio del campo de batalla? Y exactamente antes de iniciar el combate. Sabiendo además que Córdoba sabía que era imposible ganar con esas tres ventajas tan ostensibles que se las voy a repetir. Primero, tenía menos de la mitad de los hombres. Segundo, sus hombres eran inexpertos frente a los veteranos del ejército del gobierno. Y tercero, estaba en la parte baja de la meseta, mientras que su oponente dominaba el terreno. Sin embargo, las tropas de Córdoba fueron las que iniciaron el choque. Pero en la primera arremetida del ejército gobernista, fue tan feroz que Córdoba tuvo que replegarse. Así terminó la primera etapa de la batalla que duró tan solo 45 minutos. Antes de reanudar el combate, Córdoba le volvió a hablar con fuerza a Oleri preguntándole, General Oleri, ¿quiere usted salvar la república? Oleri respondió con voz potente, ¡Claro que sí! Y de inmediato Córdoba gritó, ¡Que viva la república! A lo que Oleri le respondió, ¡Que viva el libertador! De inmediato volvieron al combate y en esa segunda arremetida, ya Córdoba contaba con 100 muertos, más de la cuarta parte de sus tropas. Después del segundo choque, que ese sí duró unas dos horas, el asistente de Córdoba, que ya estaba herido de un balazo, le llevó un caballo y le pidió que se salvara porque los tenían a todos acorralados. ¿Saben qué le contestó el héroe de Ayacucho? Le dijo de manera fuerte para que todos los que estaban cerca escucharan, ¡Sálvense ustedes, cobardes! Pues a los que le llevaron las bestias, no les quedó otro remedio que montarlas y huir del campo de batalla. Mientras Córdoba, que estaba herido, siguió caminando hacia una casa que habían improvisado para acoger a los heridos de la batalla. Al primero que encontró fue a su propio edecán Francisco Giraldo y Córdoba le dijo En la casa había 20 rebeldes heridos, entre oficiales y soldados. Después de aquellas dos horas de combate, terminó la segunda parte de la batalla. Pero cuando las tropas bolivarianas se acercaban a la casa hospital, los propios heridos les disparaban desde las ventanas. Es que no daban ninguna señal de rendirse, por lo que Oleri mandó a Castelli a que entrara a la casa y matara a Córdoba para acabar con la batalla. Pero el italiano se negó. Oleri repitió la orden, pero la segunda vez fue al teniente coronel, también irlandés, Rupert Han. Este se dirigió de inmediato hacia la casa para cumplir con la orden de su comandante. Entró a la casa hospital donde había un gran desorden, porque estaban todos revueltos, soldados y oficiales de ambos ejércitos. Rupert Han preguntó que quién era Córdoba, a lo que el propio héroe de Ayacucho respondió, yo soy el general Córdoba, aquí me tienen. Rupert Han le gritó unas palabras de grueso calibre y lo golpeó en la cabeza con su sable, el que llevaba desenvainado desde cuando entró a la casa hospital. Realmente Córdoba no se esperaba aquel ataque tan violento y lo único que atinó a hacer al mirar al irlandés fue interponer su mano como intentando defenderse. Pero el extranjero le dio un segundo sablazo, cortándole de tajo tres dedos de la mano que Córdoba había levantado. De inmediato, el oficial gobernista le asestó un tercer sablazo, mucho más fuerte y brutal que los dos anteriores, cortando de un golpe mortal el cráneo del general Córdoba, quien cayó en el suelo y comenzó a desangrarse en el sitio. Cuando terminó su horripilante obra, Rupert Han dio la vuelta y salió de la casa apresuradamente. Según los que estaban dentro de la casa, en ese momento, inmediatamente después, O'Leary entró a la casa acompañado de varios de sus oficiales y todos se acercaron a Córdoba y lo rodearon. Según O'Leary, aunque después de lo que acabo de narrar, yo no sabía si creerle, Córdoba habló con él y le dijo que en nombre de la amistad que habían mantenido, estaba muy apenado de haber combatido en su contra y que además estaba muy arrepentido de la ingratitud que había demostrado hacia el libertador. Esto fue lo que le escribió O'Leary a Bolívar ese mismo día después que terminó la batalla. Pero al teniente Francisco Escalante, que era prisionero de las fuerzas gobiernistas, se le permitió entrar dos veces a la casa hospital donde yacía Córdoba herido de muerte. Y dice que la primera vez, éste solamente se quejó del dolor que le causaban las heridas y le pidió agua. Pero la segunda vez, dice él que presenció las últimas palabras del héroe de Ayacucho cuando dijo Avancen, corneta, toque paso de ataque. Muchachos, a la bayoneta que los enemigos son pocos y cobardes. ¡Que viva la libertad! Aquí también hay otra polémica. Mientras unos dicen que eso es mentira porque de todas maneras Córdoba habría muerto de la herida de bala que sufrió durante la batalla, otros consideran que habrían podido capturarlo vivo y juzgarlo. Y los testigos que estaban presentes aseguran que Córdoba ya se había rendido cuando Rupert Hahn lo asesinó. Entre otras razones, porque en el estado que estaba el general Córdoba era incapaz ni siquiera de levantar la mano para oponerse a un ataque tan, pero tan fulminante. Pero los que han estudiado a fondo la naturaleza de Córdoba opinan que él debió mantenerse desafiante hasta el final, negándose a rendirse. El propio Rupert Hahn durante el juicio dijo que Córdoba desenfundó una pequeña pistola que tenía en su bolsillo e intentó dispararle. La agonía del general Córdoba duró unas tres horas, muriendo alrededor de las cinco de la tarde de ese día 17 de octubre de 1829. Su amigo Sinforoso García, natural de Río Negro, reclamó su cuerpo para que no fuera enterrado en una fosa común. Por eso es que se conservan sus restos. Aunque lo cierto es que las circunstancias en que murió, aún hoy, 200 años después, siguen siendo muy, pero muy controvertidas. Tengo que decirle que de todas las versiones que encontré sobre este magnicidio, la que me pareció más válida después de discutirlo con mi maestro Enrique Santos Molano fue la del historiador Mario Llano Restrepo, cuyo link les dejo en la descripción. Pero no podría terminar este video sin contarles un episodio que ocurrió después de la muerte de José María. Su hermano, el coronel Salvador Córdoba, que lo había acompañado en la rebelión, se presentó ante el libertador y le dijo Libertador, aquí estoy. Sé que soy culpable de haberme rebelado contra usted, pero estoy arrepentido. Usted disponga de mí como a bien tenga. Acepto lo que usted ordene. A lo que Bolívar le respondió, No se preocupe, coronel. No pienso hacer nada contra usted. Lo distingo con el mayor gusto y quiero que sepa que lamento muchísimo la muerte de su hermano. Usted puede estar tranquilo. Yo creo en la nobleza de Bolívar cuando dijo esto al hermano de Córdoba. Adicionalmente, debo decir que no existe una sola prueba documental ni testimonial de credibilidad sobre el supuesto hecho de que Manuelita Sáenz le coqueteara a Córdoba. Como dicen algunos malquerientes del libertador. Y para ponerle un poquito de humor a esta historia tan trágica, lo cierto es que dudo mucho que una mujer tan inteligente como Manuela fuera a cambiar a Bolívar con la buena fama que tenía para ciertos menesteres por uno de sus subalternos, así fuera tan buen militar como José María Córdoba. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre el horripilante asesinato del héroe de Ayacucho y libertador de Antioquia, el general José María Córdoba. Ahora me gustaría saber qué piensas después de ver esta historia. ¿Tú crees de veras que Manuelita Sáenz enamoró a Córdoba y que encima se ofendió porque éste no le paró ni media bolas? ¿O de veras crees que Bolívar mandó a asesinar a Córdoba? ¿Crees que Oleri ordenó su magnicidio o que fue Rupert Hahn quien actuó por cuenta propia? ¿Crees que si Córdoba se hubiera rendido habría llegado a ser presidente de Colombia? ¿Crees que si hubiera sido presidente habría causado alguna diferencia? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!